Hola, 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 buenas cibernautas, autobots y toda la fauna que anda dando vuelta por ahí y por qué no la flora también ¿saben qué? este es un video para hacer un, no sé, sería como un avance porque en realidad estoy con re poco tiempo, porque acá estamos en temporada ya casi invernal el mes que viene estamos a full, todo el mundo arreglando autos o sea que tengo un quilombo más o menos pero les voy a dar un avance ¿vieron? cuando cambiamos los leds a los autos ponemos leds, crileds o los leds de las T10 para las luces de posición y demás que nos canta error entonces deberíamos comprar leds con cambus y a veces quizás nos conocemos y la otra es para solucionar el tema de que seguramente a alguno le ha pasado le ponen leds de posición al auto y se le queman unas semanitas se le queman, al mes se le queman y se la pasa cambiando leds hasta que uno se canse y le vuelva a poner la lamparita halógena común justamente este vídeo es para eso, es un avance ¿de dónde podemos sacar un emulador y regulador de voltaje? gratis, 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 así como lo escucharon gratis sin pagar un peso reciclando unas piezas sin tener que hacer nada más que desarmar y soldar les voy a mostrar el avance y después les voy a explicar de dónde sacarlo cómo hacerlo y cómo soldarlo nos vemos muy pronto